Muy buenas a todos gordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny donde en el vídeo de hoy tenemos un par de cosillas muy interesantes a las que echarles un vistazo primero de fondo estaréis viendo varias imágenes de arte conceptual que se publicaron recientemente ahí podéis ver algunas de Nessus, de conceptos del resto del planeta, Sio, Titán, armas, en fin, los estaréis viendo de fondo pero de entre todos ellos nos mostraron una imagen de lo más interesante e intrigante pues toda la comunidad está hablando sobre este tema ahora mismo y es que en esta imagen hay un par de detalles muy interesantes que analizar para empezar si os fijáis aquí podemos ver cuatro emblemas distintos los tres de la izquierda los conocemos, son los del cazador, el del hechicero y el del titán pero y el de la derecha ese cuarto emblema es el que está haciendo a pensar a toda la comunidad que quizás veamos una nueva clase en Destiny 2 ya sea en el lanzamiento o durante sus expansiones de todos modos aún hay más, ¿vale? aún hay más que hablar sobre todo esto en esta otra imagen, bueno es la misma imagen como podéis ver, podemos ver lo que parece ser ese símbolo quizás es otro pero sí, parece ser por el color, el tono que tiene y parece dividir las tres clases con lo que esto también apunta a algunos a que quizás se trata del nuevo emblema de la vanguardia que reúna a las tres clases algunos están pensando que este símbolo, bueno este nuevo emblema que hemos visto quizás tenga que ver con incluso la, ¿cómo se dice? la facción de Efraith bueno ya sabéis que Efraith está con otros guardianes y tienen su propio bueno sus propias motivaciones y tal al margen de la torre pero se ve interesante y en cuanto a la imagen al completo, ¿vale? todavía no vamos a sacar conclusiones pero mirando la imagen al completo podemos ver que es un momento de celebración no se sabe exactamente de qué porque no trae descripción puede ser quizás tras haber derrotado a Gaúl, quizás haber terminado Destiny 2, quizás o quizás antes de que llegase incluso la primera invasión cabal es decir, durante la era de triunfo estamos celebrando todo lo que hemos logrado durante estos años y bueno ahí podemos ver una pequeña celebración en la ciudad, lo que parece ser la ciudad y sí se ve muy interesante y hay mucho que hablar de todo esto en cuanto al símbolo vamos a volver a el este, lo habíamos visto anteriormente en otras partes de hecho en la imagen que os he mostrado antes del cazador, el arte conceptual ahí podíamos ver el símbolo en color rojo, si no me equivoco al menos el primero se ve muy pequeño pero ahí en el pecho lo podéis ver y también se vio originalmente en la primera imagen de arte para Destiny 2 en la que veíamos la cazadora con este símbolo en el pecho algunos, por cierto el símbolo este no parece exactamente el mismo si os fijáis en el del pecho de la cazadora parece que tiene un tercer triángulo más pequeño que el resto de todos modos casi parecen estar relacionados con lo que algunos también están opinando que quizás sea una nueva facción, esa sea una nueva armadura de facción y ahí la estamos viendo ya que la vemos solo, bueno solo vemos ese símbolo en la cazadora y no la veíamos en el resto de personajes, el titán y el hechicero que aparecían ahí y que yo sepa todavía no se ha visto en ninguna otra parte y bueno todos querríamos una nueva cuarta subclase en Destiny 2 parece que por lo que sabemos hasta el lanzamiento no se sabe de nada sobre una cuarta subclase más que estas imágenes que han hecho teorizar a la comunidad y como os digo son teorías, muchos me habéis compartido esta información comentando uy mira una cuarta clase para Destiny 2, habla sobre ello pero como os digo puede ser tanto una cuarta clase como quizás el grupo de Efredith también podría ser una facción, quizás el emblema de la vanguardia que reúne a las tres categorías, las tres clases porque como sabéis antes había otro emblema de la vanguardia que tenía cuatro espacios con uno vacío eso por cierto también ha hecho pensar a la gente que quizás se llene con esta cuarta entre comillas subclase pero quizás este sea el nuevo emblema que reúna a las tres clases y no haya ningún hueco vacío hay varias teorías que podemos sacar de todo esto me gustaría que dejadais vosotros abajo en los comentarios vuestras opiniones pero para todos aquellos que me comentasteis eso totalmente convencidos habrá que esperar a saber más sobre el origen de este emblema y lo que representa para Destiny en fin guardianes, espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión sobre todo esto sobre el emblema, sobre de dónde creéis que proviene o si por algún casual lo habéis visto en alguna otra parte en fin chicos, espero que os haya gustado se nos ha dejado like y vuestro comentario que da mucho al canal gracias guardianes, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós